transformación pacífica del país nada le sale a claudio x gonzález a este líder del prian rd a este líder del vapor méxico y ahora se lanza en contra de morena y no van a creer lo que salió a decir a través de sus redes sociales está totalmente desesperado explota claudio x gonzález teniendo ahí alejandro moreno cargenas de que no lo remueven de su puesto como líder de el pri al pan de marco cortés marco cortés completamente extraviado y sin ideas y a la mascota el prd de jesús zambrano pues sí es un cero un cero a la izquierda qué opinas claudio x piensa que morena es odio convertido en poder esto es lo que se debe decir el vocero del pri pan y el prd el empresario miembro del sí por méxico así describió al partido morena esto fue lo que publicó el día de hoy 23 de julio del año 2022 morena el odio el resentimiento la ignorancia la mentira y la ineptitud convertidos en poder las consecuencias están a la vista de todos totalmente desesperado claudio x gonzález no le funciona absolutamente nada a pesar de que tengan jueces a su favor a pesar de que tengan a magistrados a pesar de que tengan también a los medios corporativos a los medios de comunicación a todos estos reporteros y periodistas chayoteros golpeteando día con día y también el papel de las y los legisladores de oposición tanto en la cámara de diputados como en el senado y en estos momentos en la comisión permanente ahí tienen a sus voceros kenya lópez rabadán xochitl galvez lily telles y todos estos impresentables del pri pan y prd no les funciona nada y ahora sí sale a decir claudio x gonzález que morena es el odio que es el resentimiento la ignorancia la mentira y la ineptitud convertidos en poder las consecuencias están a la vista de todos totalmente ya desesperado ya se le botó la canica a claudio x gonzález que bien te describes le dicen los ciudadanos lo tunden con todo a través de las redes sociales si todo lo que escribes es cierto debería de estar reflejado en votos deberías trabajar en tu alianza porque así como van quedan reducidos peor peor que cenizas te faltó de todos los ardidos es tu biografía le dicen otros ciudadanos dile eso a los millones de adultos mayores y a los millones de estudiantes y a sus papás además a los niños con discapacidad y a su familia a los ingenieros que están en obra a los trabajadores de pemex a muchos en el ejército convence a esos millones de que morena representa todo eso que dice pues a lo tiene mis estimados pregoneros así se le acabaron los business a claudio x gonzález y así como dice el presidente déjame anotarlo en la lista de cosas que me valen así están tundiendo con todo con todo a claudio x gonzález totalmente desesperado por esa precisa situación pues el que ya les contestó directamente a esta oposición del vapor méxico que están totalmente perdidos ese pigmento y barra y así tunde a claudio x gonzález a todos estos líderes del vapor méxico que nada les sale y así como dicen los propios ciudadanos los que amamos a méxico queremos que esos traidores a la patria se vayan a donde mejor les plazca y nos dejen seguir construyendo con el liderazgo de amlos sábado de patriotas esto es lo que dice big men y barra en su columna sólo tienen los conservadores plata rabia abogados jueces consejeros electorales un arsenal de viejos trucos sucios pero se enfrentan al presidente más votado de la historia y a un pueblo que como decía león felipe ya se sabe todos los cuentos a la oposición no le interesa la selva ni la ecología sólo le interesa sus negocios y así en todos estos temas así lo tundió epic men y barra no les interesan la selva la ecología las energías limpias el feminismo los derechos humanos y menos todavía la paz la democracia la justicia el bienestar de la mayoría sólo les interesan sus negocios y les interesa en la medida en que tenerlo en sus manos les permite hacerse de más dinero el poder político quieren instalar en la presidencia de nuevo a alguien que les sirva necesitan que un empleado un gerente a lo sumo se cruce en el pecho la banda presidencial en el 2024 así como a principios del siglo 19 y para impedir el derrumbe total del absolutismo en europa se unieron las monarquías de prusia austria y alemania en una santa alianza hoy aquí en méxico se han unido para detener la transformación los más rapaces varones del dinero y las más corruptas de las empresas extranjeras los jueces y magistrados que están a su servicio en distintos tribunales del país y la mayoría de los integrantes del consejo del instituto nacional electoral el objetivo de esta santa alianza expresión del llamado estado profundo en la que los partidos políticos de la derecha unificada y sus dirigencias y las y los comunicadores que en los medios la sirve juegan un papel francamente subsidiario aunque ellas y ellos se crean protagonistas de este drama es conseguir por otras vías lo que les es imposible conquistar en las urnas a regañadientes aceptó esta santa alianza una derrota que en el 2018 por su soberbia y su ignorancia les tomó por sorpresa a que andrés manuel lópez obrador se rendiría ante ellos apostaron creyeron que la misma realidad del país la fortaleza de un aparato de estado corrupto hasta la médula que se mantuvo décadas intacto y la proverbial resignación de una población acostumbrada a aceptar mansamente la imposibilidad de un cambio habrían de doblegarlo pensar que no soportaría la andanada mediática constante confiar en que la pandemia habría de descarrilar su proyecto y terminaría por dejarlo aislado y solo en palacio se equivocaron solos y aislados se están quedando ellos ante sus golpes se creció y se crece un lópez obrador que más que rendirse ante esa realidad que ellos creían inamovible se empeña tercamente en transformarla de poco o nada le sirvió a esta santa alianza su formidable poder mediático solos y aislados se fueron quedando los intelectuales que en el viejo régimen se creían la conciencia del país solos y aislados en sus estudios de radio y televisión en sus oficinas en los diarios sin atreverse a pisar las calles confinados a una clientela minoritaria quedaron esas y esos líderes de opinión cuya palabra era antes dogma de fe es cierto esos pocos que lo siguen son millones y aunque son menos de un tercio de la población les sobra la plata y la rabia millones que sin embargo no les han alcanzado para obtener victorias electorales y que no habrán de alcanzarles si juegan limpio para revertir el proceso de transformación podrían quizás vencer pero no tienen el programa ni la fuerza de las ideas para como dice miguel de un amuno convencer a una mayoría cada vez más crítica y consciente por eso a punta de amparos tratan de frenar la obra pública y revierten multas a empresas depredadoras por eso intentan desde ya con argucias legales de todo tipo cerrar el paso a la y los posibles candidatos de morena a la presidencia su proyecto es volver al pasado y no tienen prospectos siquiera de candidata o candidato presentable sólo tienen plata rabia abogados jueces consejeros electorales y un arsenal de viejos trucos sucios pero se enfrentan a un hombre y a un pueblo que como decía león felipe ya se sabe todos los cuentos pues algo tiene mis estimados pregoneros el pueblo que si ya se sabe todos estos cuentos de esta oposición de claudio x gonzález a la cabeza y precisamente es tendencia el día de hoy en redes sociales como dice roana mexicana patriota hay que tomar cartas en este ataque que línea le está haciendo de forma frontal a morena si el línea no está preguntando si entre sus facultades está demoler a un partido específicamente lo hace porque se siente intocable invencible y ahora está favoreciendo a claudio x gonzález o lo intenta hacer pues algo tiene mis estimados peroneros ya completamente completamente ya loco claudio x gonzález arremetiendo en contra de morena arremetiendo en contra del presidente andrés manuel lópez obrador hasta replicando lo que dice kenya lópez rabdán para que vean que todos son uno solo uno mismo vean aquí en territorio nacional el presidente lópez obrador se envalentona y ya se mofa con una canción de la grave situación en la que se encuentra méxico por violar el tratado comercial con los países vecinos del norte pero estando en eeuu se achica y se muestra débil kenya lópez rabdán así es el nivel de claudio x gonzález que ni siquiera tiene pues pensamientos o argumentos propios sólo los de la oposición lo que los dictan los legisladores y todos estos achichincles de la derecha todos estos conservadores uy pues la verdad es que estamos temblando por lo que dice claudio x gonzález o sale a replicar a través de sus redes sociales son vendepatrias son traidores a nuestro méxico eso es la verdadera ignorancia que estos quieren ver que pues lo tienen los militantes de morena los obradoristas o los que siguen esta cuarta transformación pero bueno solitos solitos quedan exhibidos nunca habíamos visto a una oposición o a unos mexicanos tan pero tan entreguistas como lo son todos estos que pertenecen al grupo de claudio x gonzález y del pri el pan y el prd y de movimiento ciudadano que también ya ni siquiera figura en estos momentos nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente excelente día mis estimados peroneros y así como lo dijo la jefa de gobierno de claudia schenbaum representan un proyecto de nación junto con sus aliados tanto el pan como el prd todos estos audioscándalos todo esto que pues ha salido a la luz de alejandro moreno cárdenas porque pues los dirige claudio x gonzález son lo mismo no hay diferencias nos vemos en un siguiente vídeo recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación que sigan pasando un excelente excelente fin de semana